Vamos a ver x más 3 partida x menos 1 menos x cuadrado más 1 partido de x cuadrado menos 1 igual a 26 partido de 35 Lo primero que hay que hacer es el mínimo con múltiplo de los denominadores x cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1 y 35 es 35 El mínimo con múltiplo sería 35 por x más 1 por x menos 1 Si pongo esto en el denominador, el mínimo con múltiplo ¿Dónde va? ¿Me va a hacer algo de comer o no? ¿Me va a hacer algo de comer? ¿Y es una cupcake? ¿Para qué es la característica de reina? Estoy atragazando, no puedo comer ¿No puedes comer? No ¿Qué pasa? No, no